El Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, bajo la dirección de Gilberto Melo Guzmán, realizó la entrega de cédulas catastrales a la Unión de Voceadores y Emprendedores de periódicos, libros y revistas del Estado de Oaxaca. Con esta acción se regularizaron un total de 132 lotes en posesión de esta organización. Este acto responde a una demanda histórica de los voceadores, quienes durante años fueron defraudados por administraciones pasadas, quienes les prometieron sin cumplir la regularización de sus terrenos. Nos pidió el señor gobernador en el Instituto Catastral de García de Milito Puntual, en acompañamiento con el señor gobierno. Y analizando el historial trastro antiguo y por supuesto que el señor gobernador tuvimos la información desde abril de 2018, la Unión estaba promoviendo certeza y seguridad jurídica para regularizar un polígono de 132 lotes. Entonces, pues atendiendo las asociaciones del señor gobernador, pues dimos la atención que se merece reconociendo su gran labor que realiza. Y por supuesto, pues como uno de los espíritus de este gobierno, que es la justicia social, pues por supuesto hermanamos los esfuerzos con algunas entidades del gobierno que procuramos certeza y seguridad jurídica y patrimonial de las familias de guaraqueños y guaraqueñas. Durante la entrega se destacó que los expedientes de estos lotes no existían físicamente en el archivo del ICEO, revelando la falta de atención de administraciones anteriores. Se señaló que los funcionarios previos no solo mintieron en la integración de la Unión, sino que tampoco integraron de manera adecuada los documentos necesarios para dar solución a su petición de regularización. Vamos a agilizar sus grámites. Yo quiero reconocer toda la colaboración del señor Francisco Celiz, porque la administración anterior, pues debo decirlo, nos engañó, nos engañaron, porque no encontramos ninguno de los 132 expedientes que se componían, estaban integrados, que estaban ya en las oficinas del Catarse. Entonces tuvimos que volver a hacer las solicitudes de información, que no es fácil, porque hay que ir con las autoridades municipales para hacer los planos de su medición y los documentos personales de cada uno de los integrantes. Por eso un reconocimiento a don Francisco, a quien nos lo acompaña, porque muy amablemente colaboraron en el catástrofe del gobierno del Estado para poder llegar a este momento que es la entrega de estas estructuras. Enhorabuena, felicidades, eso es lo que nos ha hecho a gobernar. Con esta acción, el gobierno del Estado busca fortalecer la certeza legal sobre el patrimonio de la ciudadanía, reafirmando su compromiso con la justicia y la transparencia en los procesos catastrales. Para Noti13, Juan Morga.